¡Suscríbete! Como siete de cuando tuve charlas. ¿De siete tamaños? No, no, siete casetitos. No, yo de los grandes tengo completas cosas. Tuve aquellas largas charlas con la Vitola. ¿Con Vitola? Con Fanny Kaufman, sí. Es su vida. Sí. Allá está. Tenemos que definirla, ¿no? ¿Y era? ¿Ahí la tiene? Ahí está. Sí, está bien. Hablando de asignaturas pendientes. No, porque además hay situaciones. Entonces, hubo un momento que no era, según Humberto Elizondo, no era el apropiado. Entonces, ella también decidió que no sacáramos nada. Después, bueno, viene, te metes al trabajo, en fin, tal y tal. Ella fallece. Y yo tengo que esperar a que su familia me dé la autorización. O sea, no sería capaz de escribir algo solamente porque ella me lo dijo. Porque como hay situaciones que involucran a toda una familia. Tú tienes descendientes, todo esto. Y a mí no me gusta dañar esa parte. Sí. Aunque te voy a decir que pasando la vida, pasando el tiempo, muchas cosas que eran tan importantes en algún momento, ahora no tienen importancia. De veras, los chavos no tienen importancia, no ven importante eso. Yo te voy a decir este. Entonces, ni siquiera con las clases para leerlo. Esta imagen que tenemos, por ejemplo, de Fanny, de la Vitor, de ser extremadamente delgada y muy alta. Sí, era una mujer alta porque la mayoría, pues estábamos como yo, de unos 59, unos 60, pues todo es alto. Ahora, esto que hiciera muy delgada, tenía un cuerpazo excelente. Sí, nomás que su vestimenta para las películas y todo, las hacían poco sueltas. No, 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 tampoco es eso. Para jugar con eso, ¿no? Lo que pasa es que, recuerda que ella viene con varias bebés y bailarinas y cantantes de Cuba, que tenían unas tetotas, ¿no? Las cubanas eran así. Y lo que tenía Fanny era un cuerpo esbelto. Además, una voz. Estilizado, ¿no? Pero una voz preciosa, preciosa. Ella, de manera natural, tenía una voz preciosa. Y además, hablaba y dice, perfecto. ¿Ah, sí? Sí, fuimos a una sinagoga y, pues, llega el rabino y le dice, bueno, platiquen, yo me salgo. Y me dice, no, 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 siéntate, por favor. No, 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 le digo, pues, por favor, siéntate, Lilia. Bueno, me siento. Al cabo no vas a entender nada. No vas a entender nada. Pero lo curioso de esto es que el rabino le decía, ¿qué quisiste decir con tal palabra? O sea, ella hablaba mejor que el rabino. Muchísimo. Gracias.